Kyle Hudlin, este padre, este padre, delantero centro, 59 de media, 2-0-6, 58 de precisión de cabeza, tampoco vamos a sobrarnos, muy buen delantero, 34 de salto, eso sí, es el delantero de campo más alto del juego, o sea, el jugador de campo más alto del juego. Kyle Hudlin, highlights, skills and goals. Hay que reaccionar a este hombre, creo que juega en cuarta inglesa. ¿Cómo defiendes a ese tío? No. Su puta madre, su puta madre. Hermano, ¿qué gol es esto? ¿Qué es esto? Pero mira cómo va de abajo a arriba. ¿Qué? ¿Tú, tú, tú, quién es este tío? ¿Qué cojones es esto? Oye, soy muy fan de Kyle Hudlin, ¿eh? ¡Una polla! ¡Suscríbete al canal!